Y ahora quisiera tocar una canción interpretada por un grupo sanluqueño, San Luca de Barrameda de Cádiz, España, paisanos míos, que se llaman Los HH, la canción La Mañana. La voz, la canción La Mañana. La voz, la canción La Mañana. La Mañana que nace y 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 nace. La voz, la canción La Mañana. La voz, la canción La Mañana. La voz, la canción La Mañana. La Mañana. La voz, la canción La Mañana. 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 La Mañana.